Bueno, estamos en la Academia Macherano, estamos con el coordinador general, con Walter Dahmer. Y bueno, Walter, un gusto estar acá, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes, gracias por la visita. Siempre es bueno ser visitado para que todo el mundo conozca, ¿no? Esto que venimos haciendo con tanto sacrificio y tanta pasión. Esta hermosa idea, después de haber sido este gran jugador de fútbol, porque fue jugador, goleador en Boca, jugó acá en la zona, en Lincoln también, bueno, se instaló. Y surgió esta idea, después, bueno, fue representante y nada más y nada menos que de Javier Macherán. Sí, claro, de casualidad, porque en principio siempre había enfocado mi final de carrera de jugador, que la hice por la zona, por vidas cercanas, tener el sueño de ser entrenador. De hecho, empecé siendo entrenador, hasta que me salió una oportunidad que era un poco también afín al fútbol, que es elegir un jugador para determinada empresa, para representarlo futbolísticamente. Y, bueno, ahí ya me largué después solo a hacer ese trabajo, que no es... No es fácil. No es fácil, no es fácil. Parece fácil de afuera, pero tiene un bajo porcentaje de concretarse, exacto, las cosas. Uno empieza con la posibilidad de que un chico cambie de institución, cambie de club y yo creo que el 3, 4% de las cosas que inicia llegan a buen término. Aparte, perdón, cada vedor, cada persona que busca jugadores o que recluta, digamos así, porque es para tratar de que los chicos vayan llegando y se vayan formando futbolísticamente, ¿tiene una manera de verlo o le mira algo determinado? Exacto. A ver, depende de las instituciones, depende de los objetivos de esas instituciones. En cuanto al trabajo en sí, el mío específico, estaba centrado en el fútbol de Buenos Aires. Y como trabajaba en una empresa con grandes jugadores, yo necesitaba ver en el jugador que tenga destino de selección, destino de Europa. Entonces eso es más difícil. Bueno, pero ¿cómo detectaste a Macherano realmente? Porque ese sí que era un jugador de selección desde a lo mejor sus comienzos, por lo que hemos visto después en su desarrollo. Sí, sí, incluso es un jugador que no es fácil de ver, y menos cuando era chico. No, más en la función, porque siempre por lo general se busca el habilidoso, el goleador, y el hombre que hace un trabajo más sucio, digamos así, futbolísticamente, que es el de defender, porque no se ve tanto para el público el que defiende, sino el que hace el gol o el pase gol, y buscar justo el que destruye el rival futbolísticamente hablando, es muy difícil. Sí, es muy difícil, muy difícil sobre todo porque cuando llega a los niveles de Javier, de selección sub-15, por ejemplo, en esos equipos estaban Carlitos Tevez, Maxi López, grandes jugadores, que era muy fácil que los ojos se vayan sobre ellos, entonces lo más difícil es detectar un jugador con el conocimiento del juego que tenía Javier, a pesar de que era un nene, que eso fue lo que después a la larga lo llevó a hacer la carrera que hizo. La maduración a lo mejor de una persona mayor a una edad joven. Claro, él siempre fue un, como decíamos nosotros, un niño viejo, porque entendía cosas del juego que no son comunes en los chicos de esa edad, 15, 16 años. Entonces a partir de ese conocimiento, pudo lograr una carrera, porque lógicamente los técnicos veían eso, y hoy en la captación del futbolista, cuando uno ve a un jugador que tiene el conocimiento del juego, le hace todo mucho más fácil. Es difícil hoy detectar un Macherano. Si querés te los hago callar. No, 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 no molestan, no molestan, no hay problema. Es difícil detectar, como decís, esto. Bueno, pero ¿cómo surge la idea de la Academia Macherano? Porque, obviamente, después vos estabas buscando jugadores, Javier estuvo representado, y después, bueno, aparece esto de la Academia Macherano. Sí, estos son sueños locos que empiezan, yo recuerdo que la primera vez que los charlamos con Javier fue cuando jugaba en Liverpool, que en algún momento, cuando él termine la carrera, nosotros poder armar una academia formativa, exclusivamente formativa, a través de un club, porque no se puede hacer escuelas de futbol si uno no está federado, porque pierde la competencia. Exacto, eso es lo que te iba a decir, si no está compitiendo, realmente es muy difícil tenerlo al jugador y exigirlo. Tal cual, tal cual. Por más amistoso de nivel que uno haga, tiene que tener siempre, por el chico mismo, esa zanahoria de que el domingo juego y si gano soy campeón, pensar que nosotros, si el trabajo no está centrado en lograr campeonatos, sino en las formaciones individuales de cada uno, porque de acá se van a repartir a diferentes clubes, entonces nosotros tenemos que apuntar más a lo individual que a lo colectivo, en la formación. Exacto, y bueno, creo que esta buena idea, o esta loca idea, como decís vos, que charlaron y surgió conjuntamente a otro grupo de gente, creo que le hace muy bien al fútbol, y lo que necesitamos es, a lo mejor, que haya varias academias machinanas en el resto del país. Sí, ojalá, ojalá, ojalá porque en las academias y en las escuelas está el verdadero mateurismo, el verdadero nivel formativo. ¿Y el tercero? Claro, porque hay cosas que en los clubes no suceden, porque los entrenadores tienen otras presiones, le cargan de presión a los jugadores, porque si el entrenador de la quinta de River no gana, lo empiezan a mirar feo, y dije de River y digo de Huracán y de Platense, o sea, no tiene distinción de colores. Y nosotros no tenemos esa apetencia, entonces tomamos todo el tiempo el entrenamiento exclusivamente en su formación, no en la posibilidad de ganar un partido el sábado. No, perfeccionarlo el jugador. Exactamente, desde que se despierta hasta que se va a dormir. Sí, esa formación que hablábamos también hace un ratito con Cacho Córdoba, esa formación que le tiene que servir en la vida, porque desgraciadamente no todos llegan después al objetivo final de ser el jugador de mejor de selección o jugador profesional. Pero bueno, están formados y quedan formados como personas. Claro, nosotros siempre en las charlas que hacemos con los chicos, puntualizamos precisamente eso, el tema escolar, el tema de la higiene, el tema de la limpieza de sus habitaciones, del lugar donde viven, de los baños. Tenemos que apuntarle mucho a eso, porque se tiene que llevar algo de acá. Aquel que no llegue al fútbol profesional, se tiene que llevar algo de acá que diga el día de mañana, yo esto lo aprendí en la academia. O sea, yo hoy llego a mi casa, me hago mi cama, me lavo mi ropa, porque lo aprendí en la academia. Y no depender de nada. Exactamente, exactamente. Y no hacer trabajar tanto a mamá y a papá, ¿no? Bueno, creo que eso es muy bueno realmente, formarlos, educarlos, que eso es lo que están haciendo. Y creo que esta academia, que no hace mucho que está, ¿cuánto hace que empezó? Bueno, nosotros tomamos como inicio, ya cuando trajimos los grupos para entrenar, ¿no? Que fue en marzo del año pasado. O sea, justo lo agarró la pandemia. O sea, estábamos en pandemia, que increíblemente, por otra parte, nos ayudó mucho, porque nosotros salimos a captar y los clubes de primera no salían, precisamente por la pandemia. Y pudimos hacer pruebas con chicos cercanos al INCO, 300 kilómetros a la redonda, cosa de que el chico venga, lo veamos y se pueda volver a su pueblo el mismo día, porque no se podía alojar. Exacto, exacto, sí, sí, la pandemia realmente complicó. Pero bueno, creo que vimos unas instalaciones que nos mostraste hermosas, fascinados, con una, obviamente que está en un proceso todavía de falta para la terminación, pero un proyecto muy interesante. Sí, la verdad que sí, queríamos largar y cuando ya las canchas estuvieron en condiciones, con sus riegos, automáticamente ahí nos decidimos, contratamos una pensión externa de un colegio en Lincoln y ya este año pudimos terminar ya la cabaña, que es donde estamos ahora. Sí, que es lo que nos metraste, nos fuiste mostrando. Exactamente, que ahí es donde ya los chicos duermen acá, se levantan, desayunan, tienen la cancha al lado. Y más seguridad, están dentro, no tienen que viajar. Mucha seguridad y cursan el estudio acá, entonces para nosotros lo tenemos prácticamente las 24 horas acá. Sí, eso es lo interesante, no tienen que vejear, no hay riesgo de salida, tienen la persona que los está cuidando también. Exactamente, sí, exactamente. Tenemos dos psicólogas, tenemos tres kinesiólogos, médicos, dos asistentes escolares, dos chicas que los proveen del desayuno, de la merienda. Tenemos dos diferentes proveedores de la vianda de la comida. Así que estamos tratando de cubrir todos los sectores para que los chicos no tengan más que pensar en la escuela y en el entrenamiento. Aparte es muy lindo, calefaccionado, lo vimos realmente muy lindo, armado, estamos dentro del mismo complejo. Y creo que es un orgullo, me parece a mí, así que felicitarte realmente por esto, es un orgullo. Y que esto siga creciendo, creo que crece la zona, crece la región, porque acá hay, ¿qué cantidad de jugadores hay en este momento? Y nosotros tenemos 45 en esta pensión, aproximadamente, y tenemos 14 en la pensión externa, que son los más grandes, que ya les damos la libertad de que vivan solos, de que tengan, sí, por supuesto con la autorización de los papás, porque no son mayores de 18 años. Los padres autorizaron a que ellos vivan, creo que es un paso adelante, porque empiezan ya a vivir solos y a cuidarse solos. ¿Empiezan a volar? Exactamente, exactamente. Sí, controlado por nosotros el tema de horarios, siempre decimos a los chicos, hay que ser jugador de la academia, estamos defendiendo un nombre, pero lo estamos defendiendo adentro de la cancha, pero afuera también. Entonces, somos inflexibles en cuanto al comportamiento, no nos interesa la calidad del jugador, si el jugador no se adapta a las normas de convivencia que tenemos todos acá adentro, lamentablemente tiene que ir a buscar por otro lado. ¿Es un grupo? Esto es un grupo y no tienen privilegios nadie, los que juegan mejor ni los que juegan un poco menos, es decir, no hay privilegio. Y eso los chicos lo entienden, recibimos de clubes amigos que nos dicen, precisamente nos resaltan eso, la educación de los chicos cuando llegan, cómo nos saludan, cómo saludan a todo el mundo. Lo vimos nosotros. Por ahí ustedes lo pudieron observar. Nos sorprende, porque en otro lado no pasa. Claro, bueno, es una cosa que nosotros, cuando pasa uno y no saludó porque va distraído, nosotros lo llamamos y decimos, vení, estoy acá, saludá. Y mismo los padres que nos acercan, algunos comentarios a veces que nos llenan de orgullo, ¿no? Por ejemplo, me han cambiado a mi hijo, me están devolviendo un hijo mejor. Y eso es una... Es señal que la cosa va bien. Es muy emocionante para nosotros. Eso es lo que más a uno lo pone por arriba, ¿no? Bueno, son las prioridades, lo que realmente están sembrando, se está cosechando. Y bueno, estamos viendo también las canchas, que están trabajando con las canchas. Creo que ha jugado una mala pasada el invierno para la terminación de las canchas, para poder jugar de local. Sí, hay un... Sí, en realidad sí. Sobre todo, hay un hongo que es medio complicado, que los agrónomos saben explicarlo mejor, que viene en el pasto en el agua y lo traslada solo al pasto de invierno. Bueno, entonces, estamos complicados con el sembrado de las canchas. Ya prácticamente, entrando agosto, decidimos las otras dos canchas de entrenamiento no sembrarla, porque va a ser tirar dinero, o sea, en semillas. Entonces, ya esperamos para septiembre que empiece a reverdecer el pasto, la gramilla nuestra de verano, que es muy buena y ya van a estar verdes en su momento. Perfecto. Walter, realmente agradecerte estos minutos. Hoy tenés la visita de un amigo, Cacho Córdoba, con chicos de Estados Unidos, realmente en esta confraternidad. Y creo que, por lo que nos dijo, el jugador argentino es el mejor del mundo, nos dijo Cacho. Y venimos a aprender de los mejores del mundo y venimos a la casa de un amigo. Sí, bueno, Cacho es un amigo de la vida. Cuando me tocó debutar en primera, él ya era una figura en el club, jugador de selección. Y hice una gran amistad, no solo con él, sino con su compañera, sus hijas, su hijo. Los quiero muchísimo y para mí, sé porque estoy en contacto con él, que venía todos los años, va a jugar a River, a Boca, a Lanús. Entonces, un día le dije, bueno, a ver cuándo me venís a visitar, que ya empezamos a funcionar. Y no tardó nada, o sea, al primer año ya lo tengo acá un día y por lo menos lo pude ver y vamos a compartir ahora la tarde con él. Bueno, no te queremos molestar más, agradecerte realmente estos minutos que dispusiste para nosotros. Y bueno, mucho éxito, a disposición total, porque creo que esto le hace bien al fútbol, lo engrandece. Hay que ser mentes abiertas y pensar así. Creo que realmente tenemos algo muy lindo, muy cerca de nuestro distrito, de nuestra zona, que somos Arenales. Así que bueno, a tratar de disfrutarlo y aprovecharlo. Muchas gracias a ustedes, siempre impulsamos a los chicos nuestros que el rival de ellos no es el equipo que tenemos que enfrentar el domingo, ni el que vamos a enfrentar en un amistoso. El rival que tienen cada uno de ellos es ellos mismos, tienen que ser superiores a ellos mismos día a día. Y eso nos provoca que nuestros chicos no vean a los rivales de la zona como rivales a los que hay que ganarle y a los que hay que pisarlo. Y no como enemigos. No, 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 porque hay una razón que es de donde tendríamos que partir todas las instituciones. Si no está él, no puedo hacer el partido. Si no está mi rival, no puedo jugar. Necesito al otro, entonces tengo que jugar con el otro, no contra el otro. Exacto, tiene que ser entenderlo como yo tengo que progresar mirando cómo trabaja el otro. Yo quiero ser futbolista, tengo que mejorar yo las cosas que hago mal. Tengo que acrecentar lo que hago bien y tengo que perfeccionar lo que hago mal. Lo tengo que corregir de una manera u otra. Y no necesito a nadie, solamente necesito conciencia y trabajo y sacrificio para mejorar. Y mentalizar objetivos. Absolutamente, y grandes. Esto lo hablamos con los entrenadores y con los chicos, tienen que soñar grandes. Nosotros acabamos de llevar a un jugador al Cádiz de España, Brandon Varela, que fue un jugador espectacular en las dos ligas, cuando jugamos la liga amateur del año pasado de Lincoln y la liga de Junín este año. El chico ha tenido una evolución en un año impresionante. Y enviamos los videos y, bueno, a la gente del Cádiz le gustó y ya firmó ayer, ya está entrenando con el equipo. Y esas son cosas que a uno, dice, bueno, empezaron a pegar. Hay otro chico en Defensa y Justicia que firmó a principio de año y otro en Huracán. Es lo que vinimos a hacer, a perfeccionarlos para que puedan ir a un fútbol superior. Darles la posibilidad acá, en el interior de la provincia de Buenos Aires, que no tiene que ir a Buenos Aires para hacerlo, en el interior y diversidad, porque puede ser cualquier club, no tiene que ser un club específicamente. Y el paso, incluso el paso previo dentro de su hábitat. O sea, no es lo mismo que un chico de Vedia, de Arenales, de Rover o de El Triunfo, salte a Buenos Aires, que haga un paso previo acá. Paulatinamente. Paulatinamente. Acá empieza a ver si puede vivir lejos de su familia. Compartir. Y compartir. Y la tiene cerca. Entonces, en Buenos Aires ya es volverte y no volver más. Acá podés ir y decís, no, vuelvo porque me gustó lo que pasó con Brandon Marella. Brandon al mes extrañó, se volvió a América, es de su pueblo, se volvió a América, pensó, recapacitó y dijo, quiero volver. Volvió y en un año hizo así y no tocó el agua para llegar a Europa. O sea que fue un avión. Esa señal que nos estás dando es señal de vida, de que no solo en el fútbol, en cualquier lugar de trabajo, objetivo, ante el primer problema no largar todo. Perseverancia. Perseverancia, perseverancia. El chico que quiere jugar al fútbol tiene que pensar que hay dos cosas que tiene que hacer que son fundamentales. Aprender el juego, porque es un juego y hay que aprenderlo, y tener carácter. Si una de esas dos cosas le falta, no va a poder jugar al fútbol. Entonces, en esas dos cosas se tiene que centrar. Lo demás se corrige, se mejora. Esas dos cosas son las más difíciles de mejorar. Gracias por estos minutos. No va a ser la primera ni la única. Seguramente más adelante vamos a volver, más cuando haga un poquito más de calor hoy. Sí, por favor. Hoy te trajimos el frío. No, pero aparte, mucho coraje usted para venir el día de hoy. Y es un agradecimiento también. Cuando quieran. A Ricardo, gracias a Ricardo. No, Ricardo, un pilar de la reunión. Y con él me reencontré, porque hicimos el curso juntos. Y me reencontré y fue una alegría. Me estoy reencontrando con muchos amigos de Junín, que hicimos el curso juntos. Y los veo semana a semana cuando vamos a competir. Bueno, esto es lo que deja el fútbol. Sí, claro. Poder hablar con Ricardo después de 30 años. Porque él hizo su viaje también a Europa, su vida. Y después de 30 años, volver a hablar y como si hubiesen pasado 10 días. Gracias. Gracias a ustedes. Rosva Automotores. Rosva Automotores. Avenida Alvear, General Arenales. Pollería y Anexo, El Rey del Pollo. Hamburguesas, milanesas, pollos, trozados. Anexo, cortes de carnes de primerísima calidad. Todo lo encontrás en Pollería y Anexo, El Rey del Pollo. En Arias y Pellegrini de General Arenales.